Lo cierto es que, desgraciadamente, como siempre, quien paga las decisiones de los políticos son los ciudadanos. Pero en todas estas guerras siempre hay ciudadanos que demuestran lo mejor de todos nosotros. Hay ciudadanos que, por medio de ellos y de sus empresas, colaboran con las ONGs para ayudar a los niños más desfavorecidos y a los niños huérfanos de esta guerra de Ucrania. Como es el empresario riojano Félix Revuelta, que ha fletado dos autobuses más para atraer 100 refugiados. Estamos hablando que el dueño de Naturhaus es una de las muchas empresarios que se ha lanzado a las fronteras polacas y húngaras para socorrer a los cientos de miles de refugiados ucranianos que huyen del terror de la invasión rusa. Al llegar a territorio seguro, el miedo de los que han escapado de las bombas y los tiros se ha convertido en una tensión latente en cansancio y en dolor. Es la razón que ha movido a Félix Revuelta, fundador y presidente de Naturhaus, a fletar varios autobuses para atraer a España a las mujeres y niños afectados por la guerra de Ucrania. Todo por petición de una ONG catalana de Acción Familiar en Barcelona. Tenemos al otro lado de Sky al empresario Félix Revuelta. Buenas noches, don Félix. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Jesús. Muy bien. Aquí descansando un poquito a estas horas. Don Félix, en medio de toda esta locura siempre hay buena gente que se ofrece a los demás para ayudarlo. ¿Qué fue a usted lo que le llevó a ayudar a estos niños para traerlos aquí a España y que de alguna forma acabe para ellos momentáneamente por lo que es el terror de la guerra? Bueno, nosotros, aparte de ayudar a una ONG como es Acción Familiar que tenía, digamos, orfanatos en Ucrania a través de una congregación religiosa de monjitas, pues bueno, ellos querían sacar a los niños porque estaban, los querían sacar para traerlos a otro orfanato aquí en Cataluña, ¿no? Y nos pidieron ayuda. Entonces, cuando nos pidieron ayuda nos dimos cuenta que nosotros tenemos una estructura en Polonia al tener una fábrica allí y red comercial, que tenemos una estructura de personas que nos pueden ayudar y así ha sido, porque sin tener esa estructura es muy difícil de poder traer a la gente, ¿no? Porque mis empleados han estado pasando a Ucrania a sacar niños, a traerlos a la frontera, tanto en Hungría como en Polonia, para poder asentrar los autobuses y poder traerlos a Barcelona, a Cataluña, ¿no? O sea, nosotros, la ventaja que teníamos es que teníamos una estructura empresarial y la hemos podido aplicar también a traer a estos niños. Y luego, pues bueno, yo creo que esto es un deber de los ciudadanos, no es un deber porque todos tenemos nietos, yo tengo cuatro nietos, y siempre he pensado de que, bueno, de que me gustaría que si estuvieran en la misma posición que estos niños, pues que hubiera gente que les ayudara, ¿no? Y esto es lo que nos ha llevado a ayudarles, ¿no? Así de ser, así de simple. ¿Y qué impresión le ha transmitido esas ONGs a usted de los niños? ¿Cómo están esos niños? ¿Y cuánto tiempo está previsto que estén aquí en España? Bueno, estos niños lo han pasado muy mal, lo han pasado muy mal porque han estado casi en la guerra, ¿no? Y claro, es decir, nosotros a la primera partida, yo vamos a traer el día, me parece que fue el día 12, vamos a traer tres autobuses, y al final nada más pudimos traer dos, porque uno de ellos había hecho una bomba en el orfanato al lado y los niños salieron todos huyendo y los tuvimos que ir poco a poco recogiendo para poder hacerlos llegar el tercer autobús que ha llegado, me parece que hace unas horas, ¿eh? Y bueno, estos niños, pues primero son huérfanos, dependen mucho de la ayuda de las religiosas y de estar todos juntos, y claro, cuando hay una situación de guerra, pues me parejeron vosotros lo que es un niño con una guerra, ¿no? Y esa inseguridad que les da, ¿no? Ahora ya al llegar a territorio ya normal, pues están felices. La verdad que el pueblo polaco se ha portado de maravilla, porque es una gente muy solidaria y les han traído juguete, les han traído comida, la verdad que me ha gustado ver cómo este pueblo se está portando con los refugiados. ¿Y qué pediría usted que necesitan ahora estas ONGs de las administraciones públicas para poder seguir trayendo niños y, sobre todo, que se han atendido con las necesidades adecuadas? Bueno, yo creo que ahora la temática que está sucediendo en Polonia es que va a haber casi tres millones de refugiados y una mayoría son mujeres de medalla edad con muchos niños, ¿no? Entonces, son mujeres que tienen a sus maridos o esposos luchando en la guerra. Muchas se van a quedar viuda y van a tener que hacer su vida en algún sitio, ¿no? Entonces, yo creo que en estos momentos nosotros estamos trayendo familias. Ahora creo que van a llegar tres autobuses con aproximadamente 50 mujeres y 100 niños. Están ya... Uno acaba de llegar en estos momentos a Barcelona y los otros dos están en camino. Y yo creo que esto es bueno para España porque los políticos nos llenan la cabeza todos los días de que la España vaciada, la España vaciada, qué tal, qué cual... Creo que ahora es un momento bueno para llenar esa España vaciada. Es decir, si coordinamos bien con los alcaldes, que nos digan sus necesidades, que digan cuántas casas tienen vacías en sus pueblos, y podríamos instalar a todas estas familias que llegan, que son familias que primero tienen la misma admisión que nosotros, son... Tienen instancias cercanas a nosotros, son trabajadores. Y yo creo que podríamos probar esos pueblos que tenemos vacíos con esta gente que les debemos de acoger, además. Yo creo que es un momento adecuado. Nosotros vamos a seguir trabajando con las ONGs que estamos. Estamos ya con tres ONGs. Estamos pensando en tres más autobuses. Ya tenemos un autobús que viene a Logroño, otra a Palencia. Y vamos a ver si los podemos distribuir entre toda la geografía nacional. Y luego, pues la ventaja de esto es que, bueno, uno da el paso. Y cuando da el paso, pues hay muchos compañeros y amigos y conocidos que te ofrecen ayudarte, ¿no? A mí me han llamado muchos empresarios en estos momentos, diciéndome, oye, te doy tanto dinero para que sigamos trayendo autobuses. O sea, somos solidarios los empresarios. Y a mí me gusta también explicarlo, ¿no? Tengo ya dos o tres empresarios que me han dicho tanto dinero, tanto dinero para tener autobuses. Y vamos a seguir trayendo autobuses mientras nos lo permita. Y luego la Administración los acoja. Don Félix, tenemos aquí en el plató a don José Antonio Vera y a don Juan Pablo Polvorinos, que le quieren hacer una pregunta a usted. Sí, don Félix, buenas noches. Me parece una grandísima idea eso que está usted comentando con relación a la posibilidad, a la opción de llevar a todos estos niños y también a estas familias a lo que es la España vaciada. Lo que no sé es si ya han llegado a hacer alguna gestión con las administraciones y si son receptivas a esta cuestión. Y en cualquier caso, el contacto con las administraciones a efectos de ubicar pues a todos estos niños y a todos estos refugiados que han tenido, por desgracia, que abandonar sus viviendas, su país, si están siendo receptivos a las gestiones que están haciendo ustedes. Bueno, nosotros hemos puesto en contacto, sobre todo, con ayuntamientos que teníamos relación. Y la verdad es que los ayuntamientos lo han visto con unas perspectivas muy halagueñas y además con caras de colaborar. El problema es que hay ayuntamientos que enseguida han dicho que tenían que hablarlo con Madrid. Y a mí cuando van a hablarlo con Madrid ya esto se le interce muchísimo. Yo creo que esto es un objetivo que tienen que marcar los propios alcaldes de las localidades aquellas donde tienen la problemática. Porque, por ejemplo, pues ahora hemos visto que Soria está muy vacía. A lo mejor en Soria, que además hay un partido político que se llama Soria vaciada, pues son los primeros que tienen que decir oye, ¿cuántos los tenemos partidos? ¿Cuánta gente podemos acoger? Y vamos a hacer un plan y decir, necesitamos tanto. Y luego, pues bueno, que la iniciativa privada o las instituciones os haga entrar a todos estos refugiados. Tenemos aquí a don Juan Pablo Bolborino que le va a hacer una pregunta. Bueno, yo en primer lugar darle la enhorabuena a don Félix Revuelta por la iniciativa que me parece que si hubiera mucha más gente como él que pudiendo hacer cosas las hiciera, pues evidentemente las cosas irían bastante mejor y me parece encomiable y enormemente solidario lo que hace. Yo quería preguntarle sobre todo porque entiendo que no es el único objetivo traerlos con todo lo que ello desde el punto de vista de la organización conlleva, porque no es sencillo este trabajo, sino que, don Félix, al final estas personas vienen a España pero esperan un futuro. ¿Qué futuro les espera a todas estas personas? Nosotros, la gente que hemos sondeado, que son señoras que vienen con sus niños, llegan aquí y lo primero que quieren decir, yo quiero trabajar. Yo quiero trabajar, porque ellos quieren sentirse útiles, ¿no? Son gente que, bueno, muchas hablan castellano, otras no, se les puede enseñar rápidamente. Son mil listas para hablar los idiomas, porque ya como le ponen, es un idioma muy complicado, ya hablan casi todo y todas las chicas hablan inglés. Yo creo que el tema es que esto, lo que tenemos que pensar es una cosa de que Polonia no va a poder aguantar tres millones de refugiados. O nos ayudamos a Polonia o Polonia se va a hundir, porque aunque esta gente tiene muy buena voluntad, lo están dando todo, son gente que están allí ayudando, en Cracovia, en todos los países están acogiendo, en todas las zonas, todos los pueblos están acogiendo y dando juguetes, dando comida a toda la gente, ¿no? O sea, la verdad que la sociedad de este pueblo polaco es impresionante. Y entonces, claro, Europa es Europa. Si hay tres millones de refugiados en Polonia, pues imaginémonos que eso es un tapón importante. O echamos mano a todos los europeos a atraer gente a todos los países, o si no, estamos muertos. Nosotros, a nivel de los pequeños que somos los que podemos, yo tengo empresas en Francia, tengo empresas en Italia. Yo he dicho a todos los directores generales, tanto de Italia, Francia y hasta Portugal, es decir, oye, hablar con las ONGs y si es posible que nosotros podamos ayudar en traer gente a Francia, a Italia, a Portugal, en tal lugar donde estamos, pues ayudaremos un poco a Polonia, que al fin y al cabo es un miembro de la Comunidad Europea y somos iguales todos los europeos en estos momentos. Don Félix, una última pregunta. La gente que quiera ayudar y colaborar con esta gran iniciativa que está teniendo usted, ¿cómo podría colaborar? ¿A dónde tendría que dirigirse y a dónde tendría que aportar el dinero que fuera? Pues bueno, lo más importante en estos momentos es a ONGs ya, oficiales que existen. Nosotros estamos trabajando con tres o cuatro ONGs y antes de trabajar, pues siempre investigamos quiénes son y lo que hacen, ¿no? Y entonces, sobre todo, ONGs hay que ayudarles. Y luego, bueno, pues los demás, yo creo que los empresarios, todo el mundo está aportando ya. Yo te digo que yo tengo esa experiencia, me supongo que otros compañeros míos también estarán haciendo cosas por ahí y a mí van a venir, ya digo, muchos empresarios tanto de Madrid como de Barcelona como de Málaga, donde a veces resido, decir, oye, yo te voy a aportar tanto y yo voy a pagar cinco autobuses, voy a pagar diez autobuses, voy a pagar ocho, cuatro, si tengo que pagar las habitaciones, los hoteles en el camino, te las pago. Normalmente los autobuses, cuando vienen desde allí, tardan dos días en venir. Tienen que parar un día en Francia, en Italia o a veces hasta en Alemania. Y la verdad que hasta nos hemos encontrado con hoteles que, la verdad, que nos hemos quedado impresionados, que llegan los niños allí con sus familias y decir, darnos gratis las habitaciones y la cena. Inclusive, el otro día en Niza, para un autobús, también en un hotel, un albergue, y llegó el alcalde a recibirlos de Niza, ayudarlos. O sea, creo que Europa se está aportando bien, pero creo que tenemos que acelerar el proceso un poco, porque digo, cada día están entrando más refugiados, las mafias empiezan a entrar y si no atuvamos las personas decentes, las mafias se van a hacer con una serie de gente que será triste para todos. Yo creo que tenemos que movernos, y movernos rápido, y que las administraciones sean un poco más rápidas también, porque son un poco lentas. Don Feli Revuelta, muchísimas gracias por haber estado en el Mundo al Rojo y felicidades por esa labor humanitaria de ayudar al más necesitado, que sobre todo son los niños que vienen de la guerra en una situación lamentable y encima que son huérfanos. Un fuerte abrazo y cuídese usted mucho.